Alrededor de medio centenar de simpatizantes y miembros de la plataforma onubense contra el vertedero de Nerva se han concentrado hoy a las puertas del Ayuntamiento de la localidad minera para mostrar, una vez más, su rotundo rechazo al proyecto de ampliación promovido por Ditexa y tramitado por la Junta de Andalucía en plena crisis sanitaria por la COVID-19. Tal y como ya hicieran en la primera concentración celebrada el pasado 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, la portavoz de la plataforma, Noelia Cabeza, ha dado lectura a un manifiesto en el que se detallan las consecuencias negativas que para el medio ambiente conllevaría la ejecución del decretazo según los miembros de esta plataforma. Vamos a dar paso a lo que es la lectura del manifiesto y por ahí están mis compañeros repartiendo las cuerdas porque justo después vamos a rodear, como ha dicho Carlos, el Ayuntamiento. El 2 de abril de este año la Junta de Andalucía aprobó el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva, más conocido como el Decretazo. En un momento en el que ni siquiera habíamos llegado al pico de la pandemia, la Junta aprovechó la incertidumbre generalizada para eliminar importantes garantías ambientales bajo el pretexto de la productividad. El mismo momento canalla y la misma estrategia que se ha usado también en Nerva para la presentación del proyecto de la ampliación del vertedero de residuos tóxicos. El decretazo permite, entre otros, la construcción de minas, canteras o vertederos sin evaluación ambiental previa. Facilita la apertura de grandes superficies como por ejemplo aeropuertos, centros comerciales o infraestructuras turísticas. A pesar de que las diversas entidades ecologistas llevamos años señalando el impacto negativo que estos establecimientos tienen en el entorno. También elimina las normativas que hasta ahora obligan a calcular la huella de carbono de productos y servicios contaminantes. No hace falta ni siquiera una lista exhaustiva de las medidas incluidas en el decreto para entender que la Junta prioriza el turismo y el lucro por encima de la tierra en la que vivimos. La vuelta atrás que el decretazo supone para la protección del medioambiente sería inadmisible en cualquier territorio. Pero más todavía en una Andalucía que si no frenamos el calentamiento global en las próximas décadas sufrirá sequías e incluso la desertificación. Las consecuencias del desprecio hacia la naturaleza ni son ideas alarmistas ni están lejanas en el tiempo. Están científicamente comprobadas y tendremos que enfrentarnos a ellas como hoy en día ya ocurre en otras partes del planeta. La productividad que la Junta pretende fomentar con sus medidas está condenada al fracaso. Es solo una cuestión de tiempo que la falta de recursos naturales haga imposible mantener la sociedad de consumo que conocemos. Quien asegure que este vertedero hará una nerva más próspera para el futuro miente. Quien sostiene que el sector turístico asegurará la prosperidad andaluza para el futuro también miente. Es la hora de reconocer la necesidad urgente de transitar hacia un modelo económico que esté al servicio de la vida de todas y no del beneficio de unos pocos. El capitalismo es incompatible con un planeta habitable. Debemos aprender a vivir mejor con menos, dejando atrás la cultura de usar y tirar y construyendo lazos comunitarios como la base de una convivencia más justa. Por lo tanto, los colectivos y sindicatos que hoy estamos concentrados aquí en Nerva exigimos que el Decreto Ley 2.2020 sea retirado de forma inmediata y completa. Dos, que se clausure de una vez por todas el vertedero de Nerva, que se paralicen aquellos proyectos contaminantes que hayan sido autorizados en Andalucía y en caso de tener una función imprescindible sean sustituidos por alternativas sostenibles. Tres, que la Junta de Andalucía, al contrario de retroceder en garantías ambientales, tome medidas concretas contra el calentamiento global y la destrucción de la naturaleza. Cuatro, que las autoridades responsables inicien la transición justa hacia una economía que ponga la vida en el centro, fomentando los cuidados, la soberanía alimentaria y la cobertura de las necesidades básicas de las personas. Cinco, que en estos procesos sean llevados a cabo en colaboración con la ciudadanía y en concordancia con los datos científicos que advierten sobre el colapso climático. No al decretazo por una Andalucía viva, verde y justa. Protejamos a Nerva, su entorno, el medioambiente y a las personas. No al vertedero. En la concentración ha participado el dúo Guillotina Express, formado por Paco y Javi, quienes a golpe de rap han proclamado el no al vertedero. Llegamos mucho tiempo, luchando, y todos hemos perdido mucho. Estamos al límite. Ante todo, sobrevivir. No tenéis ni idea de lo importante que no es. Lo importante es que se veáis todos y cada uno de vosotros. ¿Estáis de solta puesto? Solta recién idea. ¿Estáis de solta puesto? ¿Estáis de solta? 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 Pero estamos de nuevo aquí, yo también es Nerva. No somos políticamente correctos. Decir la verdad nos importa un cuerno. Pedir justicia en nuestro sino. Y estar al lado de los oprimidos. Denunciar las injusticias de este mundo. Y cortarle la cabeza a los corruptos. Si te sientes insultado con nuestras letras. Quizás es porque tienes la mente estrecha. Apostamos por la libre educación. Como medio para alcanzar la revolución. Rompiendo oligarías establecidas. Y terminar con la amnistía de los genocidas. El respeto máximo a nuestro planeta. El respeto máximo a nuestro planeta. Denunciando los abusos a la naturaleza. Por radioactividad. Pero los medios no te lo van a contar. Hay dos áreas contaminadas. Los fofos y eso. Y las marimas de mentaña. Los tonos radiactivas en nuestra capital. Si no te acojonas. Háztelo mirar. Nos están matando lentamente. El cánter es nuestra pente. Quien tenga un familiar afectado. Que se eche para adelante y levante la mano. Nos están jugando con nuestra salud. Es un secreto amoste. Bien lo sabes tú. Metiendo eneno en nuestras venas. Y lo más triste es que nos defiendan. Todo a cambio de un sueldo de pena. Cuando todo el dinero se va pa' afuera. Nos está saliendo cara a la hipoteca. De tener estas falsas llenas de mierda. Las falsas que se ven desde Google Earth. Esto sí que se ven desde Guillotina Express. Nos han vendido por cuatro duros. Y pa' nuestros hijos no hay futuro. Bienvenidos a la cuna del maldito cáncer. Déjate de gamba y échate pa'lante. Es hora de acabar con lo establecido. La lucha será dura. No lo daremos por vencido. Acuérdate del año de los tiros. Capitalismo industrial tomando guina del guionismo. La primera lucha por el ecologismo. Y es que las reglas son para romperlas. No esperes más que merecen la pena. Y únete a Guillotina Express. Es que lo vamos a poner todo del revés. Como Albert Hoffman con el LSD. Abriendo las puertas de la perfección. Para construir entre todos un mundo mejor. Luchando junto por los derechos humanos. Y cortándole las ideas a los tiranos. Y acabar de una vez con el miedo atroz. Atroz metido en nuestro interior. Ahí está en la lucha no hay mensaje mejor. Nada cambiará si no cambio yo. Estas son nuestras intenciones. Y sabemos que tocaremos los cojones. Pero no estamos para agradar. Para eso tenemos al Pablo Alborán. Nosotros queremos mover tu conciencia. Porque si reaccionas romperemos la madeja. Nosotros queremos mover tu conciencia. Porque si reaccionas romperemos la madeja. Esto es Guillotina. Pura adrenalina. Que te suben por las venas a toda prisa. Para cambiar el sistema. Que nos asfixia. Esto es Guillotina. Pura adrenalina. Que te suben por las venas a toda prisa. Para cambiar el sistema. Que nos asfixia. Esto es Guillotina. Pura adrenalina. Muchas gracias. Una cadena humana formada por los asistentes. Unidos por un hilo verde. Ha rodeado el Ayuntamiento de Nerva. Para poner el cierre a esta nueva convocatoria. Contra la ampliación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos.